La demonia tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando va Que yo quiero este I want you, I want you to make you run in love I'm sorry, baby, I'm sorry I want you to get out of here I'm sorry, baby, I'm sorry I'm sorry, baby I'm sorry I'm sorry, baby, I'm sorry Baby, shake me booty now Ichi tronc ¡Suscríbete!